Música Se lo llevan aquí entrando al barrio Prosperidad Sin marcarilla Vuelvan solito, solito Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Lo dejaron solo y se fue Eso era de esperarse Eso era de esperarse señores Que relajo Se le fue la policía Eso era de esperarse Ese es el primer Feli Sanchez, Brulí Primo de Feli Sanchez ese Que burla Se le va la policía Ya yo me lo estaba imaginando